Tan unidas como siempre y olvidado el pequeño distanciamiento que tuvieron hace casi un año, Carmen Borrego ha sido una de las invitadas de honor a la fiesta informal con la que Terelu Campos ha celebrado su 57 cumpleaños. Bronceadísima tras sus recientes vacaciones en Málaga y de lo más favorecida, con un mini vestido naranja con detalles de hojas en verde, la menor de las Campos derrochó sonrisas y felicidad en un día muy especial para su hermana. Yo la verdad es que este año la veo fenomenal, la veo contenta, la veo tranquila y la veo con salud que es lo más importante. Además nos ha contado cómo se encuentra María Teresa Campos. Bien, gracias a Dios está tranquila y está bien. Oye, estábamos comentando con Terelu que este año está muy bien porque digamos que como que tiene paz y tranquilidad. Sí, sí, yo creo que ya es hora, ¿no? Un cumpleaños en el que tuvo un gran protagonismo, Pipi Estrada, ya que Miriam Sánchez cargó contra él en Sálvame destapando su verdadera cara. Un testimonio que no ha sorprendido a Carmen que define al ex de Terelu como un personaje de la mentira y un manipulador.